... ... ... ... No tienes mi identidad y eso Yo soy mitad barrio, mitad mi mamá Soy un ladrón Mamá, te quiero Temo tu caída y espero tu vuelta porque soy la más Yo quiero que lo consigas, que todo esto vaya más Yo te doy mis alas, loco soy la más Pero vayas donde vayas, tienes que llamar Te echo del sofá porque no paras de rayar Y luego llamo preocupada pa' saber dónde estás Que te importará lo que te digan los demás No tienes amo ni tendrás, tienes ama Hago una tortilla para 20 porque soy la más Y pregunto 20 veces a ver qué tal está Cocino pa' mis primos porque son mi plan Porque son mi clan, porque soy la más De todas las zapatillas porque yo soy la más Pero tú a mí no me chillas porque yo soy la más Yo te di la vida, coño, yo soy tu ama Te limpio las heridas, yo soy la más Olas con mis alas porque yo soy la más Temo tu caída y espero tu vuelta Yo te enseño a enseñar porque yo soy la más Yo quiero que lo consigas, que todo esto vaya más Todo esto vaya más Todo esto vaya más Todo esto vaya más Tienes que llamar 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 Tienes que llamar